Les salí de la Esperanza Carrera Carrera del tercero A, de la materia de literatura con el profesor Alejandro Andrés de Beristain. Les voy a leer la poesía de Invernal. Noche, este viento es vagabundo y lleva las alas estrumilas y heladas. El gran andés dergue el inmenso azul su blanca cima. La nieve cae en copos, sus rosas transparentes cristalizan. En la ciudad, los delicados hombros y gargantas abrigan, ruedan y van los coches. Suenan alegres pianos, el gas brilla y, si no hay fogón que caliente, en el que el pueblo dirita. Yo estoy con mis radiantes intrusiones y nostalgias íntimas, junto a la chimenea, bien harta de tizones que crepitan y me pongo a pensar. Oh, si estuviese ella, la de mis ansias infinitas, la de mis sueños rojos, y mis azules noches pensativas. Como, mirar, de la pasible distancia, la de la estación tranquila, pertenir las lámparas de ojos, de luces zapalinas dentro de la morta brasa, fuera, la noche fría. El golpe de la lluvia de los cristales y el vendedor que grita, su monótona y triste melopea. A las glaciares brisa, entro, la ronda de mis delirios, las canciones de locas cristalinas, unas manos que toquen mis cabellos, un aliento que roza mis vejillas, un perfume de amor, bien con los flores. Mil ardientes caricias, él y yo, los dos juntos, los dos juntos, la amada y el amado, oh, por cierto. Los besos de sus labios, la música de mis rimas, y la negra y cercana chimenea, el turro brillador que estalla en chispas, oh, vira llena, el brasero lleno de pedrería. Topecios y camunclos, rubíes y amatistas, y la hacha copa estrusca, repleta de ceniza, los lechos abrigados, las almohadas lullidas, los pieles de astracán, los besos cálidos que dan bocas húmedas y chidas, obvio que invierno, salvo, puesto que entrecen las minas frígidas, el amor embriagante, y el vino de plaza, en tu mochila. Y estaría a mi lado dándome sus sonrisas, ella, la que me hace falta a mis estro, esa que me se pregunto se imagina, la que, si estoy en sueños, se acerca y la visita. Ella, que hermosa, tiene que carnilear grandes pupilas, algo de mármol, blanca luz de estrella, nerviosa, sensitiva, muestra el cuello gentil y delicado de las aves antiguas, bellos gestos de diosa, tersos, brazos de ninca, ilustrosa cabellera, en la nuca escrespada y recogida, y ojeras que denuncian ansias y profundas pasiones vivas. Ah, por verlas incienadas, por gozar sus caricias, por sentir en mis labios los besos de su amor, y era la vida, entre tanto hace frío, luego en cuanto más las llenas que se agitan, cantando a negras que sus lenguas llaman, móviles, caprichosas, encantivas, en la negra cercana chimenea, todo el cuerpo brillador estrella en chispas. Luego pienso en el coro de las alegres liras, en la copa labrada de vino negro, las hirvientes cuyos bordes brillan, con iris temblorosos y cambiantes, como un collar de prismas, el vino negro que la sangre entiende, y pone corazón que alegría, y hacen escribir a los poetas locos, sonetos, aureos y flamantes silenciosos. El invierno es de odo, cuando soplen sus riscos, frotan las viejas cubas, la sangre de las niñas, sillón, pintura su cabeza, cana, con coronas de pamponas, cual dirá. El invierno es galatero, palioto, porque en las noches frías, ahora ves a Francesca, en la boca encendida, mientras su sangre como un fuego corre, y el corazón ardiente le palpita. Ojo de invierno salvo, puesto que traes en las nieves frígidas el amor embriagante, y el vino del placer en tu mochila, antor de adolescencia, mirada y caricias. ¿Cómo estaría tremuela en mis brazos la dulce amada mía? Dándome con sus ojos, luz sagrada, con su amor de flor, sirve adivina. En la alcoba, la lámpara derramando, sus luces opalinas, oyéndose tan solo, suspiros, ecos, risas, el ruido de los besos, la música triunfante de mis rimas, y en la negra y cercana a Chismeñá, el tuero brillador que estalla en chispa, entre el amor que abraza fuera a la noche fría. Gracias. Eso sería todo. Gracias. 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 Gracias.